Te lo anticipamos, la aprobación de una importante ley en diputados. La cuestión es que quieren asistir a las víctimas de violencia de género. Esto sale de la Cámara de Diputados, Laura, pero ¿en qué consiste? Bueno, vos sabés que muchas veces una mujer, una de las cuestiones que tiene en cuenta al momento de denunciar que es víctima de violencia de género es el patrocinio jurídico, ¿no es cierto? Muchos tienen miedo porque necesitan la asistencia letrada. Esta ley que se aprobó el día de ayer en diputados junto con un paquete de leyes se convirtió en ley, todavía no fue promulgada, de hecho hoy no está publicada en el boletín oficial, seguramente lo va a estar en los próximos días. ¿Qué establece? ¿De qué se trata? Estos son los puntos principales de esta ley. En principio lo que hace es, se crea un cuerpo de abogados que las patrocinará a las víctimas de violencia de género en forma gratuita. Este cuerpo de abogados va a depender de la Secretaría de Justicia de la Nación. Y también se crea una casa que va a refugiar a las víctimas de violencia de género, un refugio, una especie de refugio, para que las mujeres puedan asistir a este lugar cuando tengan que ser excluidas del hogar por un peligro de violencia inminente.